Estimados amigos, bueno, vamos a comenzar hablando con la situación del general Fuentealba. Llama la atención, yo creo que a todos nos llama la atención, cómo parece ser que los mecanismos de control interno no nos permitieron darnos cuenta a tiempo, si es que lo que se está señalando es así de cierto, de la cantidad de excesos y lujos que un funcionario público de tan alto rango podía llegar a tener. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién falló antes de los fallos de la justicia? Aquí todavía esto es una materia de investigación. ¿Pero qué falló en el control interno de nuestras instituciones, Guillermo? Yo creo que acá hay dos temas que son fundamentales. Primero, el comandante en jefe tiene la cualidad de ser un servidor público y tiene la responsabilidad de dirigir en este caso al ejército de Chile, que como misión tiene sostener la soberanía del país conforme los lineamientos que se hagan desde el Estado. Yo creo que esa es la primera cosa. El comportamiento de él como comandante en jefe es un comportamiento que se supone ético, que se asume como ético en términos de lo que a él le corresponde hacer y que todo lo que vaya a realizar, en tanto sumando respecto a la fuerza que está en su cargo, como en el uso de recursos que posee, deben ser, digamos, correctos y deben estar asociados a la función que tiene. Si él efectivamente no lo ha hecho y se descubre en tal situación de que no ha sido como pareciera ser, dada la acusación y la formalización que ha hecho la ministra Ludeford, en definitiva hay ahí una falla ética que le corresponde única y exclusivamente al general Fuente Alba en su calidad de aprovechar la condición que tenía como comandante en jefe. Ahora, ¿pero no deberían, suponiendo que somos seres humanos y que estamos dispuestos a... ¿no deberían haber controles más rigurosos para que más allá de la buena fe hubiera de verdad una situación previa? Porque aquí la acusación es, los cargos son por el delito de malversación de caudales públicos por cerca de 3.500 millones de pesos en cuatro años. Sí, yo creo que, bueno, partiendo de la base por lo que dice Guillermo, en la formación militar, en la formación de las Fuerzas Armadas, la ética, el honor es un factor determinante que se supone o se da por hecho que iba a regir al comportamiento que tuvieran durante toda la carrera. Ahora, yo creo que lo más grave es que este no sería, si eventualmente se comprueba que los cargos que lo acusan son reales, no es un caso aislado, porque así como vemos que en este caso él habría incurrido con estas irregularidades, hemos visto muchos otros desfacos también en carabineros, entonces ya no se trata de una persona puntual, sino que de una red que se ha ido generando en distintas Fuerzas Armadas y eso nos da también para pensar, y vamos a velar más ratito de las medidas que se están tomando, que claramente hay una falta de control, esa confianza de medidas que se les han entregado, no han sido capaces de estar a la altura. Ahí, lo que yo quiero decir, me permite, yo creo que ahí también, o sea, primero el tema individual, tú preguntabas por el tema del control, los controles dependen de la reglamentación y la estructura organizacional que tiene cada institución, pero esa estructura organizacional y esos reglamentos están asociados a la legislación existente. Cuando las legislaciones no se van adaptando ni actualizando para prever justamente, digamos, el comportamiento erróneo o comportamientos que son, que ya no es ilícitos, comportamientos inicialmente viciosos, en definitiva hay una insuficiencia del Estado en general, porque como bien decía Bárbara, esto no pasa solamente en el Ejército, tú vas tomando distintas instituciones, fuerzas armadas, policiales, del propio Estado, en otros servicios, que se yo, hablemos de Sename, hablemos de varias otras, cuando los controles no existen, es porque la legislación no ha ido la actualización adecuada para que estos reglamentos se puedan justamente adaptar. Y si la legislación se ha modificado y no se ha adaptado, ahí yo creo que hay una responsabilidad y una responsabilidad claramente de los mandos o de quienes están a cargo de esas instituciones para poder generar esas adaptaciones adecuadas y prevenir este tipo de situaciones que ya era, si no sabido, al menos se rumoreaba bastante de que eso podía ser. Correcto. ¿Hazan me estaba ahí haciendo un... Sí, yo concuerdo plenamente que acá hay un tema individual y además un tema institucional, pero este tema institucional tiene mucho que ver con el contexto histórico. Eso lo que demuestra es que Chile sigue siendo una democracia en transición. ...militar con una constitución dictada por los militares que mantenía todo el poder militar fuera de la fiscalización de las instituciones civiles. Eso cambió algo en 2000 con la reforma constitucional que hizo Ricardo Lagos, pero seguía existiendo muchos espacios donde las Fuerzas Armadas podían seguir funcionando con un mínimo de fiscalización y control civil, porque eso fue el pacto que se hizo entre la clase política de derecha e izquierda para sacar los militares del papel enorme que tenían gracias a la Constitución de 80. Y todavía tenemos gastos reservados, un espacio de cosas donde los militares no tienen el mismo grado de supervisión que sí tienen otras partes del Estado.